Acompáñame a transformar esta pantalla de lámpara. Quería reutilizar solo la estructura, así que le quité toda la tela. Cuando ya tenía la estructura, me puse a cortar palitos de madera, todos a la misma medida. Y los fui pegando poco a poco y con mucha paciencia. Luego puse lana en la parte de arriba para tapar todo el pegamento y para que los palos estén bien sujetos. Finalmente repetí lo mismo en la parte de abajo y le hice un nudo. Y así es como ha quedado la lámpara. ¿Qué te parece?